¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. Bueno, pues los dos bloques más importantes es estimular el crecimiento y reducir la alta tasa de desempleo que ha fijado Mariano Rajoy en el 23%. Por otro lado, reducir el déficit y cumplir con los objetivos fiscados por la Unión Europea, porque ha asegurado la plaza a España que le corresponde todavía está por llegar. 16.500 millones de euros es el desfase entre el gasto y los ingresos y para ello la primera medida será esa ley de estabilidad presupuestaria con este objetivo. Mariano Rajoy. En esta ley el gobierno asumirá todos los compromisos de España con la Unión Europea. A partir de este compromiso y en atención a las bases del consenso que hizo posible la reforma constitucional, el gobierno presentará esta ley en el próximo mes de enero, porque queremos hacer de esta norma la guía de la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2012 y porque entendemos que es tan necesaria como urgente. Natalia, Rajoy básicamente ha repetido las prioridades que ya había avanzado en intervenciones anteriores, que es la lucha contra el paro, la estabilidad presupuestaria y la tercera prioridad que es la reforma del sector financiero. A partir de ahí, concreción, detalles de medidas concretas, ¿cuáles se han anunciado? Bueno, pues en primer lugar la más inmediata, porque en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre se tomarán ya diferentes medidas urgentes. Entre ellas ha asegurado Rajoy la única que va enfocada a un mayor gasto. Hablamos de las pensiones. El gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales, la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012. Novedades en cuanto también al marco fiscal. Por un lado recupera la deducción del IRPF para la vivienda habitual, también abrirá un proceso de compensación automática de deudas para emprendedores. Y lo que ha levantado los mayores aplausos del Parlamento ha sido el anuncio del retraso del IVA para autónomos y para pymes. Modificaremos el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes. Aplausos. Fomentar la eficiencia del mercado de trabajo. Entre otras medidas, racionalizaremos el calendario laboral para hacer compatibles los derechos de los trabajadores con la competitividad de las empresas. En concreto, abordaremos los costes que para nuestra economía suponen los puentes, de manera que se trasladarán las fiestas al lunes más cercano con la excepción de aquellas fechas de mayor arraigo social. Y nos falta la reestructuración del sistema financiero porque aunque no se ha referido Mariano Rajoy como tal al Banco Malo, sí que ha asegurado que en esta nueva oleada de reestructuración del sistema financiero los bancos tendrán que vender activos tóxicos. Y además ha asegurado que sin duda impulsará el proceso de fusiones para la banca porque quiere una entidad financiera rentable, fiable y solvente. Por cierto, Mariano Rajoy recupera también el Ministerio de Agricultura.